Benjamín Rouseo, estamos dando el paso convertir los sueños en acción. El candidato independiente a la elección primaria de la oposición Benjamín Rouseo dijo que dio el primer paso para convertir los sueños en acción al darle forma a su postulación. A través de un hilo publicado en su Twitter, Rouseo pidió a los venezolanos que lo acompañaran para recuperar nuestra nación. Rouseo, reconocido humorista venezolano, recordó que el conde es y será parte de mi vida. Con él recorrí por más de 38 años toda Venezuela y gran parte del mundo. Me permitió llenar de humor y alegría a los venezolanos, conocer cada rincón del país. A esos venezolanos les pido de corazón que me acompañen en esta lucha para recuperar nuestra nación, expresó. El candidato independiente reiteró su compromiso de ofrecer una campaña electoral de altura a mejorar las relaciones con las Fuerzas Armadas, a fortalecer la pequeña y mediana industria y el sector agroalimentario. Me comprometo a fortalecer las garantías jurídicas, para incentivar las inversiones nacionales e internacionales, culminó Rouseo. ¡Gracias!